No es la lluvia Pero tanta belleza no es suficiente Aunque estés conmigo mi vida Siempre te siento ausente Sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo frío Tu corazón Sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo frío Que confusión No existe luna que brille en la oscuridad Cómo brillan tus labios cuando me besan Y me susurran secretos que trae la brilla Pero tanto cariño no es suficiente Aunque estés conmigo mi vida Siempre te siento ausente Siempre te siento ausente Me sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo frío Tu corazón Me sigue pareciendo frío Esta relación Me sigue pareciendo frío Que confusión Me sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo frío Tu corazón Me sigue pareciendo frío Este loco amor Pareciendo frío Que confusión Que confusión Que confusión Me sigue pareciendo frío Nuestro amor Nuestro amor Pareciendo frío Tu corazón Me sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo frío Este loco amor Me sigue pareciendo frío Todos tus besos Pareciendo frío Así me siento yo Me sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo un río, que confusión ¡Gracias por ver!